Música Yo le estaba preguntando que le tiraban las admiradoras porque es un hombre que las chicas se mueren por verlo se mueren, se mueren y entonces acá vio que tiran ositos, tiran corpiños también Sí, tiran, con cariño, todo es con cariño De todos los distintos tamaños Sí, distintos tamaños, distintos colores Y está limpio lo que tira Con las luces del show se ven limpios La tanguita porque se hicieron pis No, pero la traen puesta, creo que la traen en la mano, abuela ¿Eh? La traen en... ¿no? No, si se la sacan así ¿Se la sacan en vivo, Chayán? No la he visto sacándosela, pero no sé Pero qué impresionante sacársela y girarla No, porque me parece canchero ir a rebolear, te amo, te amo y la tiran Me parece bárbaro, pero sacársela ya, no sé Únicamente que tengan dos No sé nada ¿Usted le tiraría a la bombacha? Yo si tiro la bombacha me resfrío, supongo La verdad, ¿para qué te voy a mentir? No, ya sé, ya sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!